Mi nombre es Yelel Tamirano, yo egresé en el año 2007 y estudié Ingeniería en Sistemas. Mi experiencia fue bastante saludable en la Universidad Católica, ellos me permitieron desarrollarme culturalmente y también académicamente. Me dieron la oportunidad de empezar a trabajar a partir del tercer año de mi carrera, de tal manera que cuando yo culminé mi carrera yo ya estaba ejerciendo como Ingeniero en Sistemas dentro de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Tecnología. Gracias también a un profesor dentro de la UNICA, logré obtener una pasantía en el Ministerio de Relaciones Exteriores y estuve allí por tres meses y pude explorar un poco acerca de una de las tantas ramas que ofrece la carrera. Me moví hacia Panamá y allí tuve la oportunidad de trabajar en un banco que se llama Banco Nacional de la Vivienda, Ban Vivienda, y trabajé en el Departamento de Tecnología como analista de requerimientos. Nosotros acabamos de emprender un negocio que se llama Exquisito. La oferta que nosotros tenemos son platos de comida mexicana y tenemos también un ambiente agradable para ofrecer, pero también queremos balancear entre precio y calidad. Los conocimientos los estoy aplicando día a día ya que mi carrera se enfoca en lo que son procesos. Entonces todos estos conocimientos y estas bases también que tuve de administración las voy aplicando en cada proceso que voy viviendo día a día. Bueno, el local está ubicado a una cuadra de la Universidad. Estamos ubicados en Office Centro Metropolitano contigo al portón principal del Vivian Pelas y nosotros estamos ofreciendo platos mexicanos. Pueden encontrar aquí ofertas de tacos, enchiladas. Pueden encontrar incluso si quieren algo un poquito más tradicional puedo ofrecer también platos asados. Bueno, recuerdo que hubo un académico, un profesor en particular que cada semestre nos orientaba a hacer análisis de proyectos. Entonces esos conocimientos de aquel entonces los estoy aplicando porque esto es un proyecto en sí. Entonces esa manera de pensar, esa manera de escribir los reportes, de analizar cada etapa que voy viviendo en este proceso, se lo agradezco especialmente a ese académico que fue contratado por la Universidad Católica. Me dio también la oportunidad de crecer profesionalmente. Entonces creo que te pueden impulsar si uno quiere también impulsarse en la vida y ellos también te brindan las herramientas. Gracias. 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 Gracias.